En recientes días, las imágenes de un presunto abuso policial se han viralizado en redes sociales, pues dos uniformados fueron decaptados por las cámaras de seguridad cuando subieron por la fuerza a un joven que caminaba por calles de Nocalpan, Estado de México, mientras hablaba por teléfono. El video, subido a Twitter, muestra que uno de los policías municipales desciende de la unidad oficial y después de cruzar unas palabras con el hombre, lo toma por el cuello y prácticamente lo arrastra hasta la patrulla para subirlo. Mientras el agente tiene sujetado al detenido, su pareja baja para abrirle las puertas de la camioneta. Segundos después, la patrulla desaparece de la escena. Los internautas han mostrado su indignación por el abuso de autoridad que presuntamente ejercieron los uniformados, el cual ha sido interpretado como un levantón. Después de que las imágenes fueran compartidas cientos de veces en las redes sociales, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, informó que se inició una investigación al respecto con el número de oficio, CODEM barra NJ barra 484 barra 2019. Aunque el asunto ya está sobre la mesa de las autoridades, aún se desconocen los motivos que llevaron a estos dos oficiales a realizar un arresto utilizando la fuerza. Tampoco se ha dado a conocer si el joven involucrado ya fue localizado o liberado. Hasta el momento la publicación lleva 217 retuits y cientos de reacciones de enojo, en las cuales se aborda la importancia de capacitar a los policías en derechos humanos y procedimientos durante el arresto. Algunos ciudadanos incluso señalan tenerle tanto miedo a la autoridad, como a la delincuencia por su manera de proceder, proceder.